Mi amor ya no llores, mi amor ya no sufras, no vale la pena llorar por mi amor Que soy un borracho, que soy un perdido, siempre te lo han dicho y tienen razón Olvídame siempre, olvídame pronto, no llores morena ya más por mi amor No, por favor, ya no llores corazón No, mi amor, te lo pido por favor Olvídame siempre, olvídame pronto, no llores morena ya más por mi amor Siempre me has querido y no he correspondido, porque yo no olvido a un antiguo amor Quisiera olvidarla y ser feliz contigo, pero no he podido, por eso me voy Olvídame siempre, olvídame pronto, perdón por causarte este cruel dolor No, por favor, ya no llores corazón No, mi amor, te lo pido por favor Olvídame siempre, olvídame pronto, no llores morena ya más por mi amor Olvídame siempre, olvídame pronto, perdón por causarte este cruel dolor